¡Aleluya! Piedadero caminaba, la hora le visitó Ahora vamos a ver cómo clamo al Señor Sálvame maestro, salvo el jefe esto Sálvame maestro, salvo el jefe esto No bebo café porque lo haces No bebo café porque lo haces Iba a Jesús caminando sobre el sábado del mar Iba a Jesús caminando sobre el sábado del mar ¡Aleluya! 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 Piedadero caminaba, la hora le visitó Piedadero caminaba, la hora le visitó Ahora vamos a ver cómo clamo al Señor Ahora vamos a ver cómo clamo al Señor Sálvame maestro, salvo el jefe esto Sálvame maestro, salvo el jefe esto Comple moca fe porque lo haces Comple moca fe porque lo haces Comple moca fe porque lo haces Gracias por ver el video.